Bueno, en los vídeos anteriores hemos hablado de cinemática, en particular de cinemática general y de ligaduras. En este vamos a hablar de dinámica del sólido rígido. Lo que vamos a hacer es, igual que hemos pasado de un mundo en el que todo eran traslaciones y por tanto hablábamos de aceleraciones, a un mundo en el que hablamos de aceleraciones angulares y velocidades angulares, vamos a hacer algo parecido. Vamos a pasar del mundo de las fuerzas a algo que tiene que ver con la fuerza y que vamos a llamar momento o como prefiero llamarle yo, torque. Bien, para empezar, una definición. El torque es la capacidad de una fuerza para crear o para producir aceleración angular. Igual que la fuerza es la capacidad de producir cambios en la aceleración, pues es capacidad de producir para crear aceleración angular o si queréis, mejor dicho, en realidad, cambios en la aceleración angular. O sea que siempre que cambie esta se debe a alguien. ¿A quién? Al torque. La diferencia es que esto no es un concepto nuevo, sino que es el torque de una fuerza. Así que vamos a verlo con un poquito de detalle. Bueno, imaginaos este sólido rígido que tenemos aquí. Vamos a poner que es eje fijo, o sea, tenemos aquí este punto que no se mueve. Y tenemos aquí una masa, un trocito de masa, podemos llamarle diferencial de M o M simplemente, sobre la que actúa una fuerza. Bien, pues podemos definir el vector posición del punto A a este punto de aplicación de la fuerza y llamamos torque como vector al producto vectorial de R por el vector fuerza. Bien, podemos interpretar este producto vectorial de dos maneras. Una es con el concepto de recta-soporte, que es una recta, que es la recta que contiene, soporta, digamos, a la fuerza, y midiendo la distancia perpendicular pasando por este punto. A este AD también a veces se le llama brazo. Así que el torque es en general esto, que es la fórmula que yo prefiero, pero en casos en los que se vea con relativa facilidad, podemos calcular el módulo del torque como el producto de la fuerza por el brazo. Que digo, el brazo es esta distancia perpendicular. Eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo, y tiene que ver de nuevo con el producto vectorial, recordemos que esta es la definición buena, por cierto, va primero R y luego va la fuerza. Esto, si calculamos el módulo del torque, será módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo que forman, ¿vale? En este caso, fi. Entonces, si yo cojo R y lo multiplico por el seno de fi, esto es lo que hemos llamado antes el brazo. Pero si cojo F y lo multiplico por el seno de fi, veis que esto es la componente proyectada sobre la tangente. O sea, que una manera también posible, para el que le guste, de interpretar el torque es la componente tangencial al movimiento circular multiplicado por el radio de giro. Como digo, todo esto son casos particulares y en mi experiencia da menos guerra utilizar esta expresión, o si queréis esta para el módulo, en la que tenemos claro que es el seno, que es el vector posición y que es la fuerza. Pero bueno, que veáis que son definiciones alternativas. Y es verdad que a veces esta descomposición o esta otra nos simplifican un poquito la vida. Hay situaciones en las que en vez de tener una fuerza aislada, tenemos fuerzas que son iguales en módulo y actúan en direcciones contrarias. Esto se llama par de fuerzas. Esto es lo que se ve aquí, por ejemplo. Aquí el rozamiento que existe entre la llave y la tubería está ejerciendo ese par. O si tenemos las manos agarradas sobre el volante, aquí unas manitas agarradas sobre el volante, bueno, pues cuando giramos el volante, una mano está haciendo así y la otra mano está haciendo así. Entonces en este caso estamos como duplicando. Así que tendríamos el torque que hace uno, sería por esta distancia, que es el radio, y el torque que hace dos, esta distancia. Como los dos están contribuyendo, ahora diré que tiene que ver esto con contribuir, pues tendríamos dos veces f por r, es decir, f por el diámetro. Tampoco hay que aprendérselo, simplemente que es algo que aparece mucho en mecánica, las fuerzas que vienen por pares, pero simplemente es un caso particular del caso G. Es un caso particular del caso general. Una cosa que no hemos dicho hasta ahora, cuando hemos dicho que el torque es r por f, ¿cómo elegimos esta r? Es decir, respecto a qué punto estamos calculando el torque. Bueno, hay un resultado interesante, es el siguiente. Como cuando tenemos fuerzas internas, como estas rojas que veis aquí, por cada fuerza que tenemos en un sentido, tenemos otra en sentido contrario, estas no van a hacer torque neto. Imaginaos que yo cojo respecto a este punto. Bueno, pues esta me daría r por esta f, esta me daría r por esta f, y podéis ver por la propiedad del producto vectorial que este torque se cancela con este. Por tanto, el torque resultante de todas las fuerzas en un sistema es igual a la resultante de los torques externos. Y esto es con respecto a cualquier eje, lo cual es importante. Ahora bien, hay ejes que son más interesantes para un tipo de problemas que otros. Vamos a aparcar eso de momento y vamos a ver ahora la conexión entre la definición esa que he dicho de torque, que es la capacidad, digamos, el torque es la capacidad de producir cambios en la aceleración angular. Vamos a ver cómo podemos deducir eso. Bueno, imaginaos este sólido rígido. Voy a fijarme en este punto, es decir, voy a calcular los torques respecto a A. Y ahora fijaos que este otro punto, por definición de sólido rígido, ya hemos visto que describe una trayectoria circular, que es este trazo discontinuo que tenéis aquí. Vale. Pues entonces, por un lado, nosotros sabemos de la ley de Newton que si descomponemos este movimiento circular en la dirección normal y la dirección tangente, suma de fuerzas en la dirección tangente será masa por aceleración tangencial. Pero como es un movimiento circular, ya sabemos que la aceleración tangencial es alfa por el radio de giro, en este caso por la distancia al eje de giro. Por otro lado, de la definición de torque, hemos visto que una posible definición era el producto de la fuerza tangente por la distancia, por el radio, digamos, de giro. Combinando estas dos fórmulas, nos queda que el torque es el producto de esta cantidad, md cuadrado, por la velocidad angular. Si sumamos a todas las fuerzas externas, nos va a quedar aquí un sumatorio, que es la suma de cada masa por la distancia al cuadrado, y todo eso multiplicado por alfa, porque alfa es común para todo el sólido rígido. Recordad de la cinemática, cuando teníamos esta expresión general, alfa por ab, menos omega al cuadrado por ab, esta alfa y esta omega es la misma para todo el sólido. Cambia las aceleraciones, cambia las coordenadas, pero no cambian ninguna de estas dos. Por tanto, podemos sacar factor común. Y este es el resultado más importante. Y es que si yo defino una cantidad, que vamos a llamar momento de inercia, como la suma, o ya veremos que es la integral, en realidad, esto lo vamos a poner como una integral, diferencial de m de cada distancia del punto m al cuadrado, si yo hago esta integral, yo puedo describir que la resultante de todos los torques externos respecto a un eje de giro A es igual el momento respecto a ese eje, ¿por qué respecto? Porque está de esta medida respecto a A, multiplicado por la aceleración angular. Y esto es lo que voy a llamar la ley de Newton de la rotación. Y por eso, la definición de torque. ¿Qué es el torque? Pues el torque es la causa que crea un efecto, en este caso, la causa es hacer que el efecto sea girar. Igual que la fuerza, era la causa que producía un efecto que era acelerar. Lo que hay en medio es la inercia. En el caso de la masa, pues es la inercia lineal y esto sería la inercia de rotación, ¿vale? Que se llama momento de inercia. Volviendo al tema de los ejes, si en lugar de respecto a un cierto eje A, me muevo a otro eje, por ejemplo, el centro de masa, ¿vale? Pues eso que llamamos distancia I, pues ahora tendremos una nueva distancia, ¿vale? Porque será, por ejemplo, si yo lo calculo respecto a este punto, pues tenemos como una suma, ¿no? Distancia A más, como vector, más la distancia, por ejemplo, al centro de masa. ¿Vale? Bien, si hacéis eso en la fórmula de momento de inercia, tenemos lo que se llama el teorema de Steiner. Y es que el momento de inercia respecto a un punto genérico siempre lo puedo relacionar con el del centro de masa, sumándole una cantidad que es la masa total del sólido por la distancia en línea recta entre el centro de masa y ese punto. Este teorema de Steiner nos permite coger el momento de inercia respecto al centro de masa, por ejemplo, el de un disco sería un medio de MR cuadrado, y ahora si lo desplazo, una distancia R, pues tendría el del centro de masa más la masa total por R cuadrado. ¿Veis? Me da este tres medios. O, por ejemplo, si tengo una barra que en medio del centro de masa es un doceavo de ML cuadrado, si yo le sumo M más esta distancia, que es el de medios, al cuadrado, que es el de cuadrado cuartos, pues me queda un tercio de ML cuadrado. Luego, conocida una, podemos conocer en cualquier sitio. Nosotros siempre os vamos a dar en un examen referida al centro de masa. O sea que esta, 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 por ejemplo, esta, que nunca usaremos cosas tan raras, pero bueno, la esfera y esta, todas estas que he puesto, bueno, ya no se ve con tanto círculo, pero bueno, todas estas que tienen referida al centro de masa, estas os las damos. Y, como mucho, tendréis que deducir en un examen esta y esta, pero bueno, una vez que lo hagáis una vez en vuestra vida, veréis que os sale bastante sencillo. Así que, resumiendo, si tenemos un sólido rígido, definimos un eje que pasa por un cierto punto A, ¿vale? Un eje en el cual estamos definiendo la velocidad angular, ¿de acuerdo? Y ahora, de cada fuerza que tenemos, F1, F2, etcétera, externas, solo me preocupo por las externas, yo calculo el torque con respecto a ese punto, que es simplemente ir cogiendo el vector R, por ejemplo, R2 hasta aquí, el vector R1, aquí se ve peor porque es en tres dimensiones, pero en el plano es más sencillo. Y hacemos R3, 2, 3, y hacemos la suma de cada vector R por cada fuerza externa, esto es lo que le llamamos la suma de todos los torques externos referidos al eje A. Pues esto es el momento de inercia con respecto a A por alfa. Y ahora, la segunda idea más importante. En problemas de eje fijo, es decir, hasta el examen parcial, el punto A lo vamos a coger siempre en el punto fijo. De tal manera que nuestra ley de Newton va a ser suma de torques externos respecto al punto fijo igual a momento de inercia respecto a ese punto por alfa. Y a partir de enero, ese punto A lo vamos a coger siempre en el centro de masas. Por tanto, la ley de Newton será suma de torques respecto al centro de masas igual a momento de inercia por alfa. Por tanto, en ese paso 2 que siempre digo, después de haber hecho el DCL y la clasificación, escribimos la ley de Newton. Ahora vamos a escribir la ley de Newton respecto al centro de masas, del sólido. Y ahora, la suma de torques externos con respecto a un punto A que va cambiando en función del problema. Antes de Navidad, esto será el punto fijo y después de Navidad, eso será el centro de masas. Y esto es todo lo que hay que saber de dinámica al sólido rígido. Entonces, olvidados un poco del detalle y la derivación. Quedaos con esta idea. Diagrama al cuerpo libre. Veo las fuerzas, me fijo en las externas, por cada externa calculo un torque, lo sumo y eso va a ser el momento de inercia, que me lo tienen que dar en una tabla o lo derivo por Steiner, por la aceleración angular. Fin de toda la dinámica al sólido rígido. Bueno, ya para terminar nos queda otra pregunta del millón. Esa pregunta del millón es ¿qué pasa con los signos? Entonces, aquí vamos a hacer un poco lo que hacíamos con el DCL. Si recordáis de dinámica, una vez que teníamos un DCL, decíamos, bueno, yo considero positivo hacia allá. Es decir, esto va a ser aceleración positiva. Entonces, todas las fuerzas que vayan para allá son positivas y las fuerzas para allá negativas. Ahora vamos a hacer algo parecido. Imaginaos, de nuevo vamos a borrar esto. Aquí el sólido. Un disco, imaginaos que esto es un disco. Y ahora, imaginaos que asumimos que se está acelerando así. Es decir, que va a estar girando. Puede ser respecto a este punto. Puede estar aquí clavado, en este punto. Imaginaos que asumimos que alfa es positivo en este sentido. O si tenemos, imaginaos, un yoyo que está colocando de aquí. Pues el yoyo va a caer. Cae más rápido. O sea, que omega y alfa van a ir en ese sentido. ¿Vale? Pues todos los torques que me permitan girar así van a ser positivos. Y todos los torques que van en sentido contrario son negativos. Entonces, por ejemplo, imaginaos, para este problema que yo tengo una fuerza 1 así y una fuerza 2 que es así. ¿Vale? Bien. Hacemos el torque, aunque sea visualmente. Esto va a ser R. Entonces, fijaos, si esto fuese un palo y yo tiro con esta fuerza este punto le va a obligar a girar hacia abajo. ¿Vale? Así que este va a ir a favor de alfa. Por tanto, el torque sería más R1 por F1. ¿Vale? Esta fuerza, en cambio, si cogemos este vector ¿Vale? Pues este punto ¿Vale? Si no hubiese más fuerzas retorcería este punto y lo haría girar hacia allá. Así que va contra de alfa. Así que esto es a menos R2 por F2. ¿Vale? Así que el signo lo vamos a asignar en función del criterio que usemos. Esto normalmente va a ser una incógnita. Luego, si nos equivocamos cuando resolvamos vamos a esto igual a I por alfa cuando resolvamos el sistema esto nos va a quedar negativo. Si es negativo es que nos hemos equivocado en el dibujo. No pasa nada. Echamos para atrás o de palabra decimos nos hemos equivocado en el dibujo. ¿Vale? Pero no pasa nada. Si hemos sido consistentes con estos signos el problema estará bien. Esto lo vais a ver más claro cuando hagamos ejemplos. ¿Vale? Pero de momento quedarnos con esas ideas. Tenemos una segunda ley de la rotación que es suma de torques externos igual a I por alfa y ahora el signo del torque va a ser el que sale de este producto va a ser más o menos en función de si vamos a favor o en contra de alfa. Y ya está.